Esta agenda nos ha permitido romper paradigmas y cambiar la vida de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Hoy pues estamos rompiendo todos esos estereotipos y todos esos paradigmas, reconociendo, aceptando que por supuesto las mujeres podemos lograr el cambio si vamos unidas, si vamos como aliadas. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda participó en el acto conmemorativo por el 70 aniversario del voto de las mujeres en México, del sufragio a la paridad en acción, donde destacó acciones en favor de las mujeres. 93% de efectividad de alerta violeta ayuda a la disminución del 70% en la incidencia de feminicidios en Guerrero. Desde Guerrero asumimos esta responsabilidad con gusto, con la convicción de que nuestra llegada de todas las mujeres significa una mejora sustantiva en la vida de las y los guerrerenses. Va más allá del ejercicio político, es el reconocimiento del derecho a tener derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!